El club deportivo urense firmó en Coruso uno de sus peores partidos de la temporada. La confirmación de la línea descendente de un equipo con excusas aceptables sobre su rendimiento pero en permanente involución. Desde el liderato de la jornada 9, el equipo entrenado por Luisito es el quinto peor de la competición. Números preocupantes para un urense que sigue vivo en la pelea por una plaza en la promoción de Arcenso. En Obao no hubo historia. El urense no fue rival para un Coruso que lo abrumó en la primera mitad. Dos goles, un tiro al palo y otras dos claras ocasiones de gol que pudieron acabar en goleada sonora y al descanso. En la segunda Mateo sentenció a los cinco minutos y adelantó el desenlace. Sobraron los 40 minutos restantes para un urense sin argumentos ante un Coruso acomodado por el resultado y por la importancia de los puntos para un equipo en puestos de descenso a tercera división. Un 3-0 incontestable en un resultado para olvidar y en un partido que confirma la mala dinámica de resultados del urense.